Nuestra siguiente superficie es esta que está acá y en este caso no es muy complicado hacer el traslado a coordenadas cartesianas porque nosotros sabemos que este ρ va a ser raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado aquí está, este es 2, el coseno de phi se puede calcular como r dividido z pero sabemos que ese r es raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado todo esto dividido z y entonces lo que podemos hacer acá es elevar ambos lados al cuadrado o si lo prefieren podemos multiplicar acá, perdón aquí el ρ es el coseno, el coseno es el contrario de esto porque recordemos que en coordenadas cilíndricas acá tenemos y, acá tenemos z, acá tenemos x, acá tenemos y y entonces vamos a tener un phi, acá phi y entonces acá va a estar el ρ y el phi, este que está acá es r y esto que está acá es z entonces para calcular el coseno de phi tendríamos z partido ρ y entonces al tener eso tenemos raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 2z dividido pues la misma expresión ¿verdad? raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado así y entonces puedo pasar a multiplicar esto con lo que voy a tener x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado es igual a 2z entonces acá tenemos una ecuación en coordenadas cartesianas para esta ecuación que está acá aquí me pedían también hacer una descripción generalmente las descripciones en coordenadas esféricas no son fáciles ¿verdad? no va a resultar un trabajo muy sencillo hacerlo pero en este caso nosotros podemos hacer uso de la simetría que tiene la ecuación con la simetría que tiene la ecuación me refiero a que si se dan cuenta teta no aparece lo que quiere decir que esto va a ser invariante cuando yo lo haga rotar respecto al eje z porque no va a importar el valor del ángulo teta entonces acá lo que podemos hacer es dibujar esta curva así rho en función de phi entonces phi es el ángulo que está acá rho es el radio que está acá y si nosotros hacemos ese dibujo de rho en función de phi nos damos cuenta de lo siguiente acá vamos a tener z por acá vamos a tener y digamos y entonces de plano el rho sería como el radio desde acá y el phi estaría medido desde aquí entonces cuando phi vale 0 por ejemplo cuando phi vale 0 nosotros tenemos ahí un valor de 2 o sea que es phi dice acá luego cuando phi vale pi cuartos ahí tenemos un raíz de 2 entonces eso estaría aquí y cuando phi vale pi medios eso es 0 ahí está luego empieza a tomar valores negativos ¿verdad? pero entonces yo voy a evaluar desde menos pi medios entonces cuando evaluamos desde menos pi medios aunque aquí ya podemos ver la figura que se forma entonces acá en nuestra gráfica podemos tomar esto que está acá girarlo y entonces al girarlo se forma esto que está aquí que es una esfera una esfera pero tiene su centro aquí en z igual 2 o sea no es una esfera con centro en el origen y entonces aquí ya solo nos queda pasarlo a ecuaciones cilíndricas recordemos que en términos de cilíndricas acá nosotros el x cuadrado más y cuadrado no es otra cosa más que r cuadrado z sigue siendo z y ro pues es la misma expresión que tenemos acá que sería raíz cuadrada de r cuadrado más z cuadrado y entonces paso a multiplicar esto y tengo r cuadrado más z cuadrado igual a 2z y ya tengo esta ecuación que sería en coordenadas cilíndricas para esta esfera que tiene centro en z igual a 2 x cero y e cero